Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila ¿Y dónde está un brillante? Mi fama se lo acepto ¿Y dónde está un brillante? Mi fama se lo acepto ¿Y dónde está un brillante? Mi fama se lo acepto ¿Y dónde está un brillante? ¿Y dónde está un brillante? ¡Puede! 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 ¡Puede!